La caída de un árbol frente a la legislatura tucumana abrió un llamado de atención para quienes tienen que trabajar sobre esto pensando en que el verano será húmedo. Se trabaja los 365 días del año por pedido del señor Intendente Germán Alfaro en lo que tiene que ver con el éxito capitalino y fundamentalmente en el arbolado urbano de la ciudad. En este particular, de las tres o cuatro últimas lluvias, hemos tenido simplemente la caída de un solo árbol en el día de hoy. Esto da cuenta que el trabajo que se viene haciendo es importante en lo que hace al mantenimiento y a la extracción de muchos árboles no permitidos que sean plantados, entre ellos eucalipto, ficus, san antonio, gomero, auraucaria, entre otros. Estamos con un tema importante y llevando adelante un trabajo como se lo hace siempre desde la subdirección del arbolado urbano. ¿Tienen un censo sobre los árboles y lo añosos que son? Por supuesto, hay un censo importante que lo hemos hecho el año pasado, a fines del año pasado, y con el cual hemos estado trabajando todo lo que va del año 2017 y parte del 2018 en el año venidero, que tiene que ver fundamentalmente con extracción de árboles secos, con poda de levante y con poda de ramas secas también. ¿Cuántos árboles hay en la capital? En la capital hay 280.000 árboles, como les decía, y se trabaja todo el año redondo, los 365 días del año, en el mantenimiento, en la extracción y en la poda. ¿Son peligrosos? Digamos, son árboles que hay que cuidarlos, hay que mantenerlos, y hay que tener los cuidados del caso, valga la redundancia. Nosotros hemos lanzado a la calle una guía del árbolado urbano, conjuntamente con EDED y otras empresas del medio importante, con la Secretaría de Servicios Públicos a mi cargo, en lo que tiene que ver con el cuidado, el mantenimiento, cuáles son los árboles que deben plantarse, cuáles son los árboles que no deben plantarse. ¡Gracias!